Y en los últimos minutos se conoció que al parecer sufrió un atentado el alcalde de Saravena cuando se desplazaba al área rural de esta localidad. La guerrilla atentó contra el alcalde del municipio de Saravena y su comitiva y el representante de la Cámara por el Departamento de Arauca José Vicente Carreño cuando regresaban de entregar unas baterías sanitarias en la vereda Alto La Pajuila. Nosotros nos encontrábamos aquí en el municipio de Saravena con el burgo maestro, con el alcalde Yeshilo Salazar Fernández acompañándole a la inauguración de una obra que tiene dentro de su plan de gobierno y desafortunadamente al paso de la caravana que nos acompañaba el glorioso ejército nacional y unidades de la policía y hombres de seguridad de la Unidad Nacional de Protección pues fue detonada una carga explosiva por parte supongo yo que desadaptados que delinquen en esta región, Saravena, donde lamentablemente salió herido dos soldados, un sargento y un soldado. Al parecer pues están fuera de peligro, aquí ya se han atendido en el centro hospitalario por los galenos en Saravena. Eso es lamentable, mi querido amigo periodista, eso es lamentable porque mientras que los gobernantes o las personas nos preocupamos por hacer cosas para impactar en bien a la comunidad, estos señores pareciera que lo que quieren hacer es todo lo contrario. Hasta el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley atentó contra el alcalde de Saravena. Los dos uniformados que resultaron heridos en el atentado fueron trasladados al hospital del municipio de Saravena donde reciben atención médica. Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Autoridades entregaron detalles de la operación donde capturaron a nueve presentes guerrilleros del ELN, entre ellos se encuentra un contratista de la gobernación. Ejército Nacional ha destruido 99 artefactos explosivos en el departamento de Arauca. El ELN y disidencia de las FARC son quienes los instalan. Notifican al Congreso de la República en la unidad electoral de Luis Emilio Tobar por doble militancia. Ahora asumirá José Vicente Carreño. Alcalde de Arauca instaló primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo del Municipio. Hizo un llamado a los concejales para trabajar unidos por Arauca. Hasta el momento la Administración Municipal no ha radicado ningún proyecto en el Consejo de Arauca. Concejales realizarán control político a los secretarios de despacho. Mañana se inicia la recolección de las basuras en los asentamientos por parte de la empresa de Encerpa. Administración Municipal y Encerpa firmaron contrato. 420 millones de pesos fueron asignados para la recolección de las basuras en los asentamientos durante el año 2019, afirma Secretaria de Hacienda. Allana en una vivienda en la capital araucana, encuentran varias dosis de estupefacientes. Al parecer iban a ser comercializados en la capital araucana. Autoridades del Departamento de Arauca entregaron balance de la captura de los nueve presuntos guerrilleros del ELN. Entre ellos se encuentra el contratista de la Gobernación de Arauca, Johnny Alexander Bello Ortega, al parecer familiar de alias Garganta. En una operación en conjunto entre la Policía, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de nueve presuntos integrantes de las guerrillas del ELN en el Departamento de Arauca. Entre ellos se encuentra un contratista de la Gobernación y la Alcaldía de Fortul. Bueno, tal como lo dio a conocer nuestro presidente de la República, desde la ciudad de Quibdó, la Fuerza Pública, Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, y en plena coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se hizo una operación en los municipios de Saravena, Furtul y Tame, una operación conjunta que nos permite poner a disposición de la autoridad judicial a nueve personas. De estas personas estaban siendo sindicadas por diferentes delitos, entre ellos homicidio, extorsión, secuestro, rebelión. El comandante del Departamento de Policía de Arauca aseguró que es incautado algunas armas de fuego y documentos de inteligencia. Esta actividad operacional se realiza con algunos allanamientos en estas tres municipalidades, dando como resultado la incautación de algunos elementos, entre esos dos armas de fuego. También tenemos 45 millones de pesos en efectivo, tenemos varios equipos de cómputo, celulares, panfletos alusivos al ELN y lo que estamos es dando una respuesta a las instrucciones que se dieran en el pasado Consejo de Seguridad Presidencial. Según el alto oficial, dentro de los capturados se encuentra el contratista Johnny Alexander Bello Ortega, al parecer familiar del cabecilla alias Garganta, capturado en Venezuela. Está capturado este ciudadano, conocido como Giovanni Bello, sabemos que él tiene actividad de contratista con la administración municipal y sabemos que tiene algún vínculo familiar con quien es conocido como alias Garganta y fuera capturado en el vecino país. A estas personas se indican de homicidios, secuestros y extorsión. Las órdenes de captura se indican homicidio, secuestro, extorsión, rebelión. Espero que entiendan en este momento que ellos están en proceso de audiencia para legalizar las capturas. Entonces sería prudente dejar que terminen las audiencias para que las autoridades judiciales tomen las decisiones correspondientes. Solamente lo que estamos es fortaleciendo la información frente al anuncio que diera nuestro presidente de la República. Las personas capturadas le rinden cuenta a la guerrilla del ELN. Estas personas que son capturadas básicamente le rinden cuentas a la organización. Ustedes saben que ellos tienen todas unas personas enfocadas a participar y apoyar de manera local a este grupo criminal y lo que estamos es dejándolos por cuenta de la autoridad judicial. Los capturados son escuchados ante un juez de control de garantía en el municipio de Saravena. Y técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional han desactivado 99 artefactos explosivos en el mes de enero. Los explosivos han sido instalados por el ELN y disidencias de las FARC. El Ejército Nacional entregó un balance sobre las destrucciones de 99 artefactos explosivos en lo que va corrido del año 2019. En las vías principales, matas de monte, casas abandonadas, campos minados y alrededor del tubo son los lugares principales donde son ubicados los artefactos explosivos. El uso de los explosivos acá en Arauca es intenso por parte de los grupos terroristas, especialmente el ELN. En lo que va corrido del mes hemos ubicado y destruido de manera controlada 99 artefactos explosivos. Entre ellos, dos áreas preparadas que llamamos nosotros, que es donde colocan unos artefactos de gran poder, que buscan afectar inclusive a nuestros carros blindados y podrían afectar o destruir prácticamente las carreteras. Y esto se ha hecho a través de un trabajo de verdad de la mano con nuestra población. O sea, la recuperación cívica ha dado sus frutos. Esto no ha sido producto del azar, sino ha sido las llamadas oportunas de la gente que nos está ayudando. Considero que están cansados de tanto terrorismo y eso es una buena noticia para nosotros y para ustedes. De tal manera que hemos evitado con esta destrucción de estos artefactos explosivos, pues daño a nuestra fuerza pública y a nuestra población civil. Usted bien sabe que esto no tiene discriminación, sino el que pase por ahí, pues puede ser afectado. El comandante de la Fuerza Tarea Quirona aseguró que los explosivos son ubicados por la guerrilla del ELN y algunos por disidentes de la FARC. Total. Y el gado residual. También se ha tenido información que el gado residual está usando estos explosivos con el propósito de afectar nuestras tropas que están, como usted bien lo sabe, en toda la jurisdicción de la Fuerza Tarea Quirona. Durante los operativos de la Fuerza Pública se han presentado algunos intercambios de disparos con estos terroristas. Precisamente el último campo preparado que tenían en el municipio de Saravena, se alcanzaron a observar a estos bandidos que estaban en una mata de monte de civil, que cuando percataron la presencia de la tropa salieron corriendo y dispararon hacia las tropas. Y cuando fuimos en el registro, encontramos un cilindro de 100 libras instalado, lo estaban instalando, los cables estaban nuevos, el sistema de activación por flax, o sea de telemando, de tal manera que con esta acción realmente se evitó un gran daño que se hubiera podido realizar aquí en la jurisdicción. El alto oficial le hizo un llamado a los habitantes del departamento de Arauca para que denuncien cualquier acto sospechoso. Eso es fundamental. Yo le hago un llamado especial a nuestro pueblo araucano que dejemos de permitir estas acciones por parte de los grupos terroristas. Creo que no es justo que después de tantos años que han pasado acá de guerra, pues sigamos todavía tolerando estas acciones. Yo les pido que se comuniquen con nosotros a nuestra línea 146, 147 o a mi teléfono que yo creo que lo conoce aquí mucha gente araucana y de manera discreta podemos trabajar para que esto nos suceda. La red de apoyo ciudadana implementada por el gobierno nacional ha funcionado en esta región del país. Quiero contar una influencia que tengo más de 2.000 en la red de cooperación cívica. Esto ha sido una gran estrategia utilizada y yo creo que está ya empezando a dar sus resultados. Los últimos áreas preparados que hemos descubierto han sido por la ayuda de esta red de cooperación. Durante el 2018, la Fuerza de Tarea Quirón ha neutralizado 522 atentados con artefactos explosivos, 236 artefactos destruidos, 124 minas antipersonas, 38 medios de lanzamientos o mal llamados ramplas, 124 depósitos ilegales y 627 kilos de explosivos. Y el Consejo de Estado notificó a la presidencia de la Cámara de Representantes de la anulidad electoral de Luis Emilio Tobar Bello por doble militancia. La curul será asumida por José Vicente Carreño. La presidencia de la Cámara de Representantes fue notificada del fallo del Consejo de Estado donde decreta la anulidad de la elección del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca Luis Emilio Tobar Bello por doble militancia. Recordemos que el representante de la Cámara por el Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello había solicitado al Consejo de Estado aclaración del fallo donde decretaban su anulidad. En la misiva dirigida a la presidencia de la Cámara de Representantes se permite comunicarle lo que procede según lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y 278 de la Ley Quinta de 1992 que el medio electoral dispuesto por Carlos Adolfo Benavides Blanco en contra del acto de elección de Luis Emilio Tobar Bello como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca. La sala de decisión de la sesión quinta de esta corporación dispuso, mediante providencia del 31 de octubre, declarar la anulidad del acto contenido en el formulario E26-CAN de marzo 22 del 2018 expedido por la Comisión Escrutadora Departamental. En cuanto declaró la anulidad de la elección de Luis Emilio Tobar Bello como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca y, en consecuencia, cancélese la credencial que lo acredita como congresista, la cual se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. Se envía copia del mencionado fallo de la aclaración de voto suscrita por la consejería Lucy Janet Bermúdez del auto 7 de diciembre del 2018, que resolvió declarar la infundada la recusación propuesta y que negó la solicitud de aclaración de la sentencia. Luego de esta notificación, la presidencia de la Cámara de Representantes solicitará a la Registraduría del Estado Civil y al partido político a cual pertenece Luis Emilio Tobar Bello para ver quién sigue en la lista para poderlo posesionar. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer quien asumiría la curul que deja Luis Emilio Tobar Bello como representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, por el Partido Centro Democrático, sería José Vicente Carreño, quien sigue en la lista en votación. Aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La Lupa Araucana. La Lupa Araucana. Subconta a su nombre en sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación, una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco Y se instaló el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca Alcalde hizo llamado a los concejales que las puertas de la administración están abiertas para el diálogo El alcalde del municipio de Arauca instaló el primer periodo de sesiones ordinarias del 2019 del Consejo Municipal de Arauca Allí hizo varios anuncios e invitó al Consejo a trabajar unido con la administración Hicimos unos anuncios en todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del municipio de Arauca Tocamos temas de salud, temas de educación, temas de infraestructura, temas de recuperación de vías Tanto en la zona urbana como en la rural El burgomaestre dijo que las puertas de la administración municipal están abiertas para el Consejo de Arauca Y trabajar en unión en pro del desarrollo de esta región del país Nosotros siempre, como lo anuncié aquí en el Consejo Municipal y ustedes son testigos fieles De que siempre la administración municipal ha tenido las puertas abiertas Nunca, a pesar de las diferencias que hemos podido tener con el Consejo en algunas sesiones Siempre nos ha asistido el ánimo, la cordialidad Y ese es donde, de amigos que tenemos con los concejales de Arauca Por eso los invité nuevamente a que permanezcamos en ese diálogo tranquilo En ese diálogo franco, sobre todo por el bienestar de todos los araucanos Yo pienso que el Consejo de Arauca no puede andar por un lado y la administración por otro Tenemos que ser mancomunados La administración, llámese como se llame Llámese Palacio Municipal Llámese Consejo Llámese Personería Llámense Ediles Llámense Presidentes de Junta Todos tienen un mismo rol Que nos eligieron y nos pusieron allí es para representar a la comunidad Y buscar el desarrollo y el bienestar de los araucanos El alcalde de Arauca manifestó que se necesita la autorización y las herramientas de los concejales Y que no se va a realizar ningún endeudamiento Necesito que los señores concejales me den las herramientas que necesito Voy a ser claro en este micrófono No voy a ser en prestitos en este año que me queda Porque no los hice en los años anteriores El empréstito que se solicitó de 12 mil millones de pesos No era una imposición del alcalde Eran unos requerimientos que teníamos de la Contraloría Para terminar esa obra inconclusa como es la planta nueva de agua potable Que dejaron, fue un cascarón allí Pero que no fue una imposición mía ni como alcalde Simplemente eran unos requerimientos que teníamos de la Contraloría Departamental de Arauca Por eso como alcalde no vamos a ser en prestitos Necesito que son las herramientas como vigencias futuras Como traslados presupuestales Como algunas incorporaciones presupuestales Que hay que hacer de los señores concejales Y también que me hagan ese control político Que me hagan ese control político en cuanto a seguridad En cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a inversión En emprendimiento que lo necesitamos bastante Estoy viendo ahí como aforamos unas platas Para armar algunas empresitas Que den más desarrollo y más tranquilidad a los araucanos La administración municipal busca los recursos Para la culminación de la nueva planta de agua potable Para la capital araucana Dije que quería dejarle a Arauca Una garantía siquiera de 10 años de agua potable Por eso invité a los concejales Y anuncié más o menos lo que pensamos hacer De hacerle un plan alternativo Para que Arauca no se vea abocada a quedar sin agua Por ejemplo, estamos en una guerra de frente contra el ELN Y que cada rato quien paga los platos rotos De este conflicto es el río Arauca Y nos lo contaminan Y cada vez que hay un bombazo hacia el oleoducto Los primeros afectados son Arauquita y Arauca Que somos los que tomamos el agua de nuestro río Y nos toca hacer los cortes Por eso anuncié hoy Que íbamos a verla Que íbamos a ver si podíamos hacer unos pozos profundos En la planta antigua Que tenemos en el municipio de Arauca Y así garantizarle con una repotenciación de esta planta El suministro de agua potable Así sea por unos 10 años en el municipio de Arauca La alcaldía de Arauca durante el año 2019 Realizará varias obras de impacto en el municipio de Arauca Para culminar el cuatrenio de Benjamín Socadagüí Y el Consejo de Arauca espera la erradicación De los primeros proyectos por la Administración Municipal Presidente del Consejo de Arauca Llama a la unidad a los demás concejales El Consejo Municipal de Arauca Espera que la Administración Municipal Erradique los primeros proyectos del año 2019 Para que los concejales inicien su estudio El presidente del Consejo de Arauca Indicó que se trabajará en equipo con Administración Municipal Y el Consejo en este periodo de sesiones ordinarias Pues primero que todo esperando Que el señor alcalde presente algunos proyectos Para darle su respectivo estudio Igualmente vamos a hacer un trabajo en equipo Para visitar todas las obras que tiene el municipio en curso Aquellas que le han dado vigencia futura Y otras que están próximamente a entregarse Como lo dijo el señor alcalde Según el presidente del Consejo de Arauca Hasta el momento no han radicado ningún proyecto Esperan que la próxima semana lo hagan No han traído ningún proyecto a través de la Administración Estamos en espera de eso Y pues si no lo hacen en el transcurso del día de hoy Pues tocará el lunes 4 de febrero En el último año de este cuatrenio Los concejales buscarán trabajar unidos con la Administración Municipal Siempre lo hemos hecho Y así no haya estado yo en las mesas directivas Siempre hemos tratado que el Consejo trabaje de la mano de la Administración Y la Administración de la mano del Consejo Porque el que se beneficia en sí al final es la comunidad en general Durante ese periodo de sesiones ordinarias Se realizará control político a los secretarios de la Administración Municipal El Consejo tiene toda su herramienta constitucional para que haga su trabajo Así como lo ha manifestado el señor alcalde Lo vamos a seguir cumpliendo Ese es el deber ser del Consejo Hacer su control político Y hacer su visita a todo inter que se le compete a la Administración Por ser un año electoral Se espera si continuará el grupo de la mayoría y el de la minoría O si se acaba el romance entre los concejales Para realizar control a la Administración Municipal Y desde el sábado se inicia la recolección de la basura En los diferentes asentamientos del municipio de Arauca Fue firmado el contrato entre la Alcaldía Y la Empresa de Servicios Públicos en Serpa Desde el sábado 2 de febrero La Empresa de Servicios Públicos en Serpa Iniciará la recolección de la basura En los asentamientos del municipio de Arauca Es una responsabilidad como yo a ellos les explicaba Primariamente del municipio de Arauca Y ella tiene su ente operador que es en Serpa Yo a ellos les expliqué Le hice una exposición de motivos Del por qué nosotros llegamos a recoger De octubre, noviembre, diciembre En los asentamientos informales Pues dentro del cual se le hizo la explicación De que fue un caso O sea, un hecho que era de emergencia y de urgencia Por la resolución de la superintendencia Y que esto lo venía asumiendo a su vez Pues la empresa de servicio de ASEO de Mar Entonces, viendo la declaración o la resolución que envía O que expide el ministerio de la superintendencia de servicios públicos Entonces, pues obviamente lo del año pasado fue algo traumático El gerente de la empresa de servicios públicos en Serpa aseguró Que este año no se había iniciado a la recolección de la basura Por cumplir con la ley Este año, por cuestiones legales Por aplicación de la ley 80 Pues obviamente entre el cierre y la apertura de vigencias Pues siempre hay un traumatismo Para que las entidades públicas se pongan a operar al 100% Eso pasó en este caso Ya tenemos un contrato Ya estamos haciendo las actas de inicio Que salen hoy Y mañana sábado estaremos en las horas de la madrugada Iniciando con la recolección en los asentamientos informales El funcionario señaló que el sábado 2 de febrero Se inicia con esta recolección a partir de las 5 de la mañana Esa es la idea Si nos alcanza el tiempo vamos a adelantar Además de esto ya fijamos cronograma para hacer limpieza De todas las áreas de los asentamientos informales De crear la conciencia ciudadana Dentro del cual es no sacar las basuras en los horarios En que en Serpa no tenga establecido recogerlas Y hacer la limpieza de los parques Dentro de los que hayan De las vías proyectadas Bueno, de todo eso para darle un ambiente más sano Y proteger al medio ambiente Desde el año pasado se establecieron algunas rutas Para la recolección de la basura en los asentamientos Y este año se ampliarían Claro, las tenemos establecidas desde el año pasado Vamos a seguir con los mismos horarios Con las mismas rutas Este año vamos a ampliar de asentamientos urbanos informales Lo que no queremos es que Ese botadero que tienen hacia el río Arauca Se termine por completo Y obviamente ese es el querer del alcalde Benjamín Socadagüí Pues con la voluntad de poder Darle un mecanismo transitorio En la recolección de basura Pues a En Serpa Que es la del ente operador El contrato entre la administración municipal Y En Serpa Ya se firmó Y se inicia la ejecución Desde el mes de febrero Y los invitamos a ir a una breve pausa comercial Y en minutos más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser nuestro reportero Con la sección Denuncia Ciudadana En su noticiero La Lupa Araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar cualquier tipo de denuncia En su barrio o municipio del departamento de Arauca Y enviarlo al correo Y enviarlo al correo La Lupa Araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero Del departamento de Arauca El primer noticiero Los criminales Suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente Y la Administración Municipal Asignó 420 millones de pesos Para la recolección de la basura En los asentamientos en Arauca Capital Ya se firmó el primer contrato Por 220 millones de pesos La Administración Municipal Asignó 420 millones de pesos Para la recolección de la basura En los asentamientos del municipio Capital Por el momento se firmó un contrato Por 220 millones de pesos Claro, en el presupuesto Para la vigencia 2019 Hay 420 millones Lo que pasa es que tiene dos fuentes de financiación Una de ellas es FAE Y FAE amerita Como usted lo sabe Y la comunidad también Amerita un proceso de autorización En planeación nacional Inicialmente se hizo por 220 millones de pesos Ya el contrato está listo Ya se firmó con Encerpa Hoy deben iniciar la recolección de la basura En los puntos críticos El otro La otra parte Los 200 millones de pesos Pues tiene que surtir un proceso Ante el DNP Para la autorización correspondiente El Secretario de Hacienda Municipal Aseguró que con los 420 millones de pesos Alcanzará para la recolección de la basura En los asentamientos Durante el año 2019 Está proyectado para todo el año Aunque nosotros pagamos es por tonelada El promedio de recolección del año anterior Nos permite decir que Efectivamente eso nos alcanza Para toda la vigencia 2019 El jefe de las finanzas del municipio de Arauca Manifestó que la administración municipal Tiene que dejar el presupuesto Para el año 2020 Esta administración tiene que hacer el presupuesto Proyectar el presupuesto para el 2020 Lo presenta al consejo municipal En el mes de noviembre Y pues es decisión del próximo alcalde Hacer las modificaciones correspondientes Si bien tiene o ejecutar lo que esta administración Plantea con aprobación del consejo Para el año 2020 La recolección de la basura En los asentamientos No se podrá paralizar Debido al contrato que existe Entre la alcaldía de Arauca Y la empresa de servicios públicos De Arauca en Serpa Y la policía nacional Realizó allanamientos En el barrio Villa San Juan E incautó varias dosis De estupefacientes Que iban a ser comercializados Allí se presentaron algunas capturas En el municipio de Arauca La policía nacional Realizó varios operativos Logrando la incautación De sustancias alucinógenas Que iban a ser comercializadas En Arauca capital Se hizo un trabajo También coordinado En este tema de la lucha Contra el tráfico local De estupefacientes En el barrio Villa San Juan En horas de la madrugada Se hace un allanamiento En coordinación Y acompañamiento siempre De nuestro ejército nacional De la armada Incluso de Migración Colombia Allí la policía judicial En ese lugar Encuentra 80 dosis de marihuana 120 gramos aproximadamente Avalados en 520 mil pesos 195 dosis de base de coca Algunos elementos Que se estaban utilizando Precisamente Para la fabricación De estas dosis En este punto Y bueno Aquí lo que le estamos Es dando un parte de tranquilidad A los ciudadanos En esta lucha frontal Que tenemos Contra el tráfico local De estupefacientes Aquí en el municipio de Arauca Durante los allanamientos Se presentaron algunas capturas Y fueron puestos a disposición De las autoridades competentes Si tenemos una captura Importante Y pues en este momento Esa persona Está siendo dejada A disposición De autoridad judicial El comandante Del departamento policial Arauca Aseguró que siguen Los operativos Contra el microtráfico Si hay un trabajo Coordinado Articulado Aquí quiero destacar Que la información Que se obtiene Es precisamente De esas redes De participación cívica Que se han creado Y se han fortalecido Aquí en el departamento Estos operativos Se realizan Debido a la denuncia De la comunidad Del municipio de Arauca Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La lupa araucana Los invitamos A que nuevamente Se conecten con nosotros El próximo lunes A partir de las 6 y 30 pm Feliz fin de semana Para todos El próximo lunes